...que más sabe de espectáculo, de box, de canto, de baile... De ciclismo, de ciclismo. Yo sé un tiempo que las he logrado a todas. Sí, escuché una cosa. La gente me pregunta, ¿es peluca? No, no es peluca. No, no es el pelo. No, yo doy fe, doy fe. No, tu recado. No, pero ya será que le he hecho el pelo. Está cortito el pelo acá. Pero yo llevo en la casa y me lo corto. No, 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 no. Te hace más joven, te queda bien. Te queda bien, mole. Te queda bien. No me queda mal. No, te queda bien, dejátelo. Nada que cortito, mamá. Y la gorra me lo plancha. No, pero dejátelo. Yo le hago con un poquito de gel tendrías que ponerlo. Le he hecho un gallo. No, no. No, no, no. Mentira, mentira. No voy a estar congelando nunca. Y yo me puse crema en la mano. No me puse nunca crema en la mano. Y bueno, yo soy más rústico. Lo que pasa es que el pelo así, te lo tenés que lavar todos los días. No, 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 no. Es muy largo, sí. Cuando es muy largo. Ahora no. Yo decidí cortamelo y era por eso. ¿Cuánto te lo lavas la cabeza? No, ¿todos los cabezas? ¿Todos los días? Sí, yo me lo digo la onda un poco. No sé para qué lo va que el otro. No, no, no. No, pero primero... ¿Vos te lavas todo el día? Sí, yo también. Sí, que te lavas, Julio. Y acá hay... Pero igual acá hay... Claro. ¿Qué se va a lavar que el otro va a lavar? Pero sí, pero... Bueno, sí, pero... Yo me dejo pelo así la va a lavar. Bueno. No, pero me lavo. ¿A qué le quedaría junto un gallo? No, pero no. No, pero no. Tiene la pelada brillada. Pero claro, pero firma la cabeza. Baja la cabeza, baja la cabeza. Fílmano. No, pero brilla, brilla. Tiene que lavarse. Claro. Bueno, Fabi, has traído material periodístico. Sí, sí, cuéntame el tiempo. Ay, no, no, tranquilo. Y bueno, no, tranquilo. No pasa nada. ¿No está todo bien? Acá sí, acá no pasa nada. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Todo pasa. No se puede olvidar a Gorto, por favor, decir, esta nos dice importante que el domingo hacemos la peña solidaria. Ah, cierto. En las alas argentinas. En las alas argentinas. ¿Qué dirección es esa? Ese es Maestro Vidal. Maestro Vidal. Maestro Vidal, 1100 y algo. Exactamente. Bueno, en la peña solidaria los espero todos porque la verdad es que es una peña muy linda. Muy bien. Y el Coromo le entraba un alimento no perecedero para juntar comida para muchos comandos que estamos repartiendo comida todavía. Muy bien, muy bien. Así que la verdad es que ¿quién es ese? El Pepe. ¿Y por qué no puedo esperar? Se puede esperar que parecía a la oreja. ¡Má! ¡Miquita esa! ¿Qué es más? ¡Muede ser! 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 Este año te iba a mandar unos ritmos. ¡Muede ser! A ver, ¿qué es el tema de la... ¿Qué es más? Una de las canciones del Mundial, esta. Por la copa, la que tiene a ver... ¡Muede ser! ¡Muede ser! ¡Muede ser! ¿Para la oreja? ¿Para el Mundial? ¿Para el Mundial? Bueno, vamos a trabajar Fabio, dale. Este no fue el tipo que tuvo en la... Tuvo con Tinelli también. Tuvo con el... Bailando, claro. Estuvo bailando. Este pibe era jefe de la hinchada de Racing de Avellaneda. Claro. Se fue... Tuvo... De unos procesos también. Tuvo preso. Tuvo de vacaciones. Tuvo de vacaciones. Vinculados. Así lo debes dejar conocido. Cuando no te diera dentro de la... Estuvo guardado tiempo en Canadá. Estuvo en Canadá en una época. ¿Estuvo en Canadá? ¿Estuvo en Canadá? Estuvo preso, culio. Estuvo preso. ¿Cómo se veía antes el changüete? Parecía orgüente. Parecía hace poco. Sí. Bueno, vamos a trabajar. Fabio, no te cancho. ¿Está muy laburado? ¿Está muy laburado de Pepo? No vamos a trabajar. A esta gente, Lagarto. Bueno, acá también hay... Yo... Esto lo saco. ¿Por qué te quiero estar? Yo dije una vez que no hablo más de Pampita y Mónaco. No, está bien. Ya fue. Chao. Perfecto. No, no hablo. Chao. Los 35 años de los Mid-H, Lagarto. Sí, qué barrio. Los 35. No nos importa ser incorrectos. Está muy bien. Pero que viste cómo están las cosas. Sí. Y hoy tienes que tener cuidado con lo que vas a decir. Porque puede ser muy cruel. O criticado en el tema de las redes sociales. Y los medios se prenden y puede no llegar a cortar... Pero ellos no les importan ser incorrectos. No les importan. Muy bien, muy bien. Miguel del Ser, David Viva y el chino Volpato lo celebran con todo y sin careta. Sin careta. Es muy importante. Nuestro humor es popular como una perdigonada gruesa. Claro. En escena somos directos. Pero no nos reemos de las mujeres y opinan sobre el feminismo. No, sí. Han opinado. Han opinado y se han vestido de mujer también. Es decir, cuando la inclusión llega tan tarde, viene con resentimiento y bronca. Si fuésemos ellas... Acá, escúchale lo que dice acá. Si ellos fueran mujeres, quisiera decir... No sé si nos habríamos bancado tanto. Claro. Y es que eso queda bien ahí. Y es que eso queda bien. Y es que eso queda bien. Y es que eso queda bien. Y es que metió la ponzana y después es que eso queda bien. Está bien. ¿Me entiendes? ¿Te fue como el chasis? ¿Me entiendes? Ya, viste, ya se cagó lo que opinan desde allá. ¿O me explico mal? No, no está clarito. No está clarito lo que estoy opinando. Claro, échale agua. Claro. La demagogia. Y después ya viste ese mariconio. Sí, sí. Y ya vamos a parar. Pongamos esto por las dudas, no vaya nadie a verlo. Claro. Porque claro, muchos piensan eso en el momento de cortar de entrada. Claro. Muchos piensan y opinan y, o sea, yo he visto, porque yo lo he visto. Sí, sí, vos estás metido adentro. Pero hay tipos que son famosos y van a una nota, pero con las preguntas que ellos... Preguntan antes que les van a preguntar. Claro, claro. Las preguntas pautadas. Para que no los sorprendan y no los agarren en una... ¿Son cagones? Claro. Son cagones. Vá y le pregunte lo que quieras, pregúntale. Claro. Y vos contestá lo que ya metes vos cinta en ese momento. Claro. Exactamente. O no, Lagarto. Así es, Fábio. Así tendría que ser. Morena Jean Lagarto. Ah, Morenita. Morena Jean. Se tuató un mensaje de amor para su novio. Ah, mirá vos. A ver. Se tatuó. Ah, muy bien. ¿Qué se puso? ¿Por qué con tu amor toda la vida me quiero quedar? Oh. Ahí está. Ahí está. Ah, con la fecha y con el nombre del chico. Con la fecha. Acá está, mirá, acá te voy a leer. Y la hija de José José le dedicó un romántico tatuaje, Facundo Ambrosio, ¿no? De su cuenta tíntegra, la joven mostró y pasó el paso a paso del tatuaje que se realizó en uno de sus antebrazos. En la imagen se puede ver el diseño elegido. Un corazón y varias flores junto a la frase. Ah, mirá, es un corazón. Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar. Es un corazón. Además de ego, exactamente, todo flor, cita, todo. Y el ocho así que significa el infinito. El infinito, como amor infinito. Ah. El ocho significa el infinito. El ocho acostado. Así acostado. El ocho acostado es el símbolo del infinito. Acostado. En que comenzó su historia de amor con el futbolista. Muy bien. La está pasando muy mal. Pero no mejoró ya el problema así. Está muy enamorada la chica. Puedes decir que es un amor que la hace sufrir. No, no se hace sufrir, pero también tiene que... Por eso se rompe el amor, ¿viste? Y no quiero que sufra mucho ella después. Eso puede ser. Eso es el amor. ¿Sufren los papás cuando las hijas mujeres tienen desamores así? No, yo no sufrí. No te importa. Yo te hablo como papás, de verdad. Por eso. Porque yo por Jorge, ¿viste? A mí cuando me trae una chica a mí, tengo que hablar con vos. ¿Qué pasa? Me viste el novio. Yo lo primero que dije, ¿te voy a poner novio con el culé? ¿Hue? No. Es el consejo. No. Fue como padre. Estupido. O sea, yo creo que vos sos una amiga bonita, hermosa, divina. Yo creo que... Está bien, esperemos. No sé. Bueno, y el amor de ella era ese. Está bien. Entonces ella me empezó a hablar y me empezó a conversar. Sí. Está bien, eso es tu opinión, mi amor. Claro. Vos me preguntame, bueno, yo leí mi opinión. Claro. Es tu opinión, es tu corazón, es tu amor, es lo que vos quieras. Claro, está bien. Si te estás pensando Jorge Rial. Si te choca contra la pared, te choca vos, mi amor. Si la ves sufrir, ¿qué haces? No, 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 no digo nada. No, si la veo sufrir. No sé, no, los chicos míos, gracias a Dios, no han sufrido. Por lo menos no me lo han planteado. Está bien. Son moli, viste, no te va a decir que eso, son moli. No le gusta algo, te lo plantean en el acto, viste. Son muy frontal. Son muy frontal. No, hay una que es frontal mal, viste, ella no anda con vueltas. ¿Por ejemplo? No, no conmigo, con el novio, digamos. Cuando ella te presentó al novio y te dijo, papá, yo estoy enamorada de él. No, no me lo presentó el vago a mí de frente. ¿Y cómo fue? No, ella fue a hablar conmigo. Ah, fue a hablar con vos. Ella fue a hablar conmigo. Me gusta, estoy enamorada. Estoy enamorada de... No, no enamorada. Me gusta y quiero probar. Ah. No fue un directo, estoy enamorada. Claro. ¿Y vos qué le dirías? ¿Y a vos no te gustó? Dije, ¿cómo le estaba poniendo? ¿Y por qué no te gustaba? No, no, no. No, fue mi reacción. ¿Y ella qué te dijo? Fue mi reacción. Y ahí se habló un par de cosas de cómo te lo puedo explicar, de la vida de uno, de la vida de otro. ¿Me entendés? Entonces ella me planteó y me tiró muy directo. Me dijo, pero vos también cambiaste el papel. Claro, pueden cambiar. ¿Por qué no puedes cambiar él? Muy bien. Toma, te metió. Bien. ¿Me entendés? Bien. Y te mató con eso. ¿Me mató? Chao. Chao. ¿Y te sigue con el chico ese? ¿Qué? Sí. ¿Te fue bien? Los dos, las dos. Las dos. Las dos. Te acostó. Y si haces un tatuaje con el nombre del novio o algo así, no te importa. Tu hija hizo la gran clisco. Exactamente. Te acostó. ¿Cómo no te dejó de mentir? Bueno. Un golpe, va. Es eso de... ¿Hablamos de la realidad? Sí. Sí. ¿De eso estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ah, bueno, ¿de eso estamos hablando? Bien. Me dejó... No, porque hablamos del amor. ¿Qué es lo Daniel Lagarto? El chinito. El chinito, el hijo de la rica. El hijo de la rica. Encuentro en mis cosas, en mi padre. En mi padre. Otra vez. De mi padre. Para. Encuentro en mis cosas de mi padre. Encuentro en mis cosas de mi padre. Conferrado como uno de los actores jóvenes del momento. Es actor también. Sí, es actor, claro. Actor y socio del padre. Sí. A tomar vos. Protagoniza. Es que digo, el padre es un actorazo. Yo me... Yo lo veo la voz de tiempo. El pibe también, ¿eh? ¿Sí? Sí, el pibe también. No lo he visto, pero yo he visto el padre. Viene una película del padre que era Chorro, ¿él viste? Sí. Que era Chorro. Nueve reinas ahora sí. Nueve reinas. Y le dieron vuelta, le dieron vuelta y lo cagaron a él al último. Sí. Nueve reinas. Así se llama la película. No hagas esto. Tenés que ver el secreto de tus ojos también. Muy bueno. Creo que está en los cines ahora. No, no, no. Ahora se llama amor no correspondido. No correspondido. Sí, sí, sí. Amor no correspondido. Mira que yo no soy de enamorarme de acto, ¿no? Sí, con el amor. No, no, no. Pero yo lo veo ese tipo y me... ¿Te enamoras? No, no. ¿Sabes qué? Le crees. Le crees al actor. No sé qué es lo que me llama la atención, que está Nadine y yo me quedo ahí. Y que es muy bueno. Claro. Es que es muy bueno. Se atrapa, Fabio. Te atrapa. Sí, mira, porque me atrapa a mí. Sí, sí, sí. Y me gusta con la atención. Que te le fuerza también. Momento que otra vez en el film, el ángel ya habla de su casa y de su relación con la actriz Úrsula Corvero. 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 Y su vida entre Argentina y España. Además confiesa que le gustaría continuar el modelo de la familia que construyeron sus padres. Me encantó. Porque Dani se casó con la mujer y quedó con la mujer. Y ahí está. Ahí está. Muy bien. Un matrimonio muy largo. Muy largo. ¿De cuántos años estamos hablando? Florencia Vaz. Toda la vida. De 23 años. 30 años. ¿Sabes qué es otro modelo de matrimonio? Sí. ¿Palito Ortega? Palito Ortega. Claro, con Evangelista. Dice que ella dejó todo porque también de la actriz. Sí, sí. Dejó todo por la familia. Exactamente. Pero qué bueno, ¿no? Igual de la negra con vos también. Vos también, Fabio. Pero nosotros arrancamos de nada. Sí, bueno, pero ya eran actores. Claro. Ya, nos dejaron cosas. La niña no le quedó otra que juntarse conmigo, como yo me quedé juntarme con ella. No había otra. No, no. Y éramos los dos. Éramos dos laburantes. Empezamos de cero los dos. Empezamos de cero los dos. Claro. ¿Entendés lo que te quiero decir? Ya son dos mil. Se ha visto pronto. Ahora no se va ni en pedo. Ya no se está comiendo con aceite. Ella cortó todo. Está mal. Está mal. Ella cortó todo. No me ponía más comadres a nada, abuelo. Jorge, se ha visto pronto. Sí. Jorge se sale en crisis. En crisis. ¿Qué le pasa? En crisis. ¿Sabes que no está muy en crisis? Porque me andan al culo. No, pero lo mejor es psicológico. No, pero para. A los 56, mientras intenta recomponer su relación con su hija, quedó afuera de la tele. Quedó afuera. Escuché bien esta noticia. El regreso de viaje de Orlando a Orlando. Sí. Mira, se venga. Estaba muy depresivo. Estaba por ahí en Orlando. Sí. El conductor anunció que se tomaba una licencia de cuatro meses al frente de intruso. No es que el disco me tomó una licencia de cuatro meses. Acá viene lo importante. A ver. Bien. Sin embargo, trascendió que fueron las autoridades del canal. Sí. Las que le surgieron de dejar el programa que conduce desde hace 18 años. Claro, le sugirieron que... Le sugirieron que se vaya al tiempo. Si no, que es parecido a Trombita. Más menos. Le dijeron, Jorge, mira, ven y siéntate. Mira, vos no estás bien. Sí. No estás mal. Tomate un tiempo. Tomate cuatro meses. ¿Qué te parece mi punto de vista? Pónganle tomar un tiempo. Se le hagan solucionar tus problemas que vos tenés. Cosa que no tengas tanta presión con la presión que tenés. Que no lo metas con el tema del laburo, cosas así. ¿Sabés quién dicen que lo podría reemplazar? Daddy Briega. En intruso. No. ¿No? Amor y Atalán. ¿No te da la información? ¿Pero tiene que traer la pacha? No, sí. Yo por ahí me meto en terrenos que no... Es decir, no, no, no. Te digo más. Esa es la precisa. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Para mí, Jorge, en el programa es irreemplazable por ahora. Es decir que no va a ir. Busquemos un conductor para reemplazarle a mi amigo Lagarto. No, es imposible. En este momento es imposible. Ya la gente está adaptada con vos. Claro, claro. Meter un tipo ahora, te digo más, muere Lagarto yo. Mira vos. De verdad te digo. Pero mira vos las cosas que me estás diciendo. No, 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 yo te respeto porque eres un conocedor. Está trazando un parangol. Moya Casal, haciendo un parangol. Moya Casal no es Jorge Ossian. Claro. Jorge Ossian, o vos, yo te veo, vos te sentas y cómo te... No es que tiran putería acá para allá. El tipo piensa, el tipo ve como son observadores y analiza el punto de vista justo. Mira vos. ¿Me entiendes? Bueno. No es porque va bien con vos. No, 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 pero me vas a coger la mierda, me vas a coger la mierda. No, no. Te digo. Ni tampoco yo puedo influenciar para un aumento de sueldo, tampoco, ¿no? Nada. A partir de tu comentario. Ya te dije bien que no tengo ni bota con aquí, yo te voy a hablar con vos. A mí no me metas. A mí no me metas con el cara aquí. Yo no conozco ningún... ¿Cómo es lo que se la haosta para acá? Con Bauer. Con Bauer. Con Bauer. Y con Bauer nada, digo. Yo le voy a hablar con vos. Pero vamos. En su vida personal también sufres... Mira, en su vida personal también sufres turbulencias. Su hija Morena se recibió de alta después de estar internada, pero sigue distanciada de su padre y cerca de su novio Facundo. Él hoy solo se refugiará en su novia Romina y otro... Bueno, estamos ahí que está mal. Está mal, pobre Aintos. Está mal. Está mal. Está mal él y no hay un acercamiento. Se ve que el papá no quiere el chico. Porque, viste, es como todos los problemas de familia. Solamente la pasa real esta. Por supuesto. Hay muchos problemas que se pelean con los hijos porque no quieren la hija, no quieren la hija. Hay mucho que hacer. Ya se va a solucionar. Revista Ola, Lagarto. La Ola. Oriana Sabatini y Pablo Dybala los detalles de un romance que fue decreto durante un año. Mirá vos. ¿Fue qué? Secreto. Secreto. Ah. Secreto. Después de un año. Un año. Yo había leído decreto y ese es decreto. Secreto. Mirá vos. Es que ayer se hizo polémica con esta foto de tapa porque decía que le habían hecho Photoshop. Le buscaban los cinco errores, pero cositas chiquitas, no sé. Le borraron el pezón. Oriana que se le notaba, unas marcas del sol, la panza, a él que no tiene panza. No, 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 bueno. Uno de los temas de la tarde. ¿Por qué saco una foto con la panza mía acá, sí? No. No, no, más natural, viste, ahora hay toda una tendencia natural. Está bien, es una linda pareja. No, porque tiene uno lo más o lo más. No, no, porque saco una foto gordito. Sí, no, porque le dices, es que te rompé la bola. ¿Vos cuando estabas en el bailando no te hacían Photoshop ni nada de eso? A mí no me maquillaron nunca. Ni te maquillaron, ¿no? Nunca me maquillaron. ¿Por qué? Bueno, pero qué pasa si vos tenés una piel. Acá tampoco. Cuando yo le entré por... Acá nunca me estaba preguntando a chicas. No, 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 pero vos tenés buena piel. No me gusta me maquillaron. No me gusta me maquillaron, te enfranerian, te enfranerian. Uno tiene que ser natural como es. Tiene razón. Muchas veces por ahí por las cámaras necesitan un poquito de polvite. Por el brillo. Acá lo único que intentamos un día, bueno, Fabio, ¿querés que corrijamos un poquito? Un poquito las orejas. Yo soy orejo así y ya no... Así que no quiso tampoco. No, 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 no. Y creo que más, cuando yo estuve en el bailando por primera vez, me quisieron poner una sopa que dije yo ni en pedo me pongo eso. ¿Por qué era? Una calza negra y una camisa rosa. Y una chomera floreada. ¿No? Yo no me pongo ni en pedo. ¿Y qué te pusiste? Él elegía. Me puse lo que elegía. ¿Por qué no te lo querías poner? No, pero ¿por qué? Porque... No le quedaba bien. ¿Te apretaba? No. ¿No le gustaba? Una que era apretada y no pesa. No. Y no pegaba mucho con el baile. Ah, claro. Ya que quedó en criterio ahí. Me entendí porque era un reggaetón y un reggaetón no puede salir con calza. Era para ridiculizar. Era para ridiculizar. ¿Cómo es? Ridiculizar. Exactamente. Entonces yo le dije, ni en pedo le pongo eso. Entonces esa fue una pequeña discusión. No le digo esto. Con la eventualidad y pedo ganaste vos. Donde vino Tínerle dice, no, Chato dice, acá las ondas las de Tínerle. Entonces yo le dije, decime que digo yo que se la ponga y le cuileo. No, 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 no. ¿Qué?